¿Está bien que estés maravilloso? Y también estoy maravillosa. Y si necesitas romper las cosas, por Dios los rompiste. Esta vez tenemos un cuento oscuro, retador, muy emocional y lleno de dificultades, pero también con destellos de luz, amor y mucha belleza, como la vida misma. La peli para esta semana es un relato con trazos muy bellos que nos muestra la lucha frente a la pérdida y la desesperanza. A MonsterCast. Connor es un joven de 13 años que tras la separación de sus padres se aísla poco a poco de los demás. Mientras intenta cuidar a su madre enferma, el pequeño luchará por superar todos sus miedos y fobias, además de tratar de salvar a su madre con la ayuda de un monstruo gigante. Bayona entrega otro poderoso drama maternal, lleno de magia, lágrimas, dibujos, historias de acuarela llenas de enseñanzas y momentos muy emotivos, además de la imponente presencia del monstruo que despierta justo después de la medianoche. El diseño de este monstruo es un gran acierto de la película. Además de la atmósfera que se crea alrededor de él, se le suma un CGI creíble y la poderosa voz de Liam Neeson. Todo esto lo convierten en un personaje que impacta en cada una de sus apariciones y emociona cada vez que sale de las profundidades, despedazando todo a su paso. Lewis McDougall entrega una muy conmovedora actuación y se lleva los mejores momentos de la película. Si has tenido una infancia similar a la del pequeño Connor, no quedas inmune ante un par de lágrimas. Además, me gustaría agregar que cuenta con una fotografía bella y sombría, una edición de sonido excelente y un melancólico soundtrack que juega con nuestras emociones. Hemos visto muchas representaciones distintas de esta temática en la pantalla grande, pero Monster Calls se mantiene fresca, relevante, se vuelve más compleja que varias de sus antecesoras y entrega grandes momentos y diálogos magníficos, convirtiéndola en una gran adaptación del maravilloso libro y en una muy buena película. Siempre es muy retador y emocional ver cómo el cine trata el tema de la pérdida, de la lucha interna que todos afrontamos alguna vez, de cómo nos hundimos poco a poco en nuestros momentos más oscuros, sin poder encontrar una salida. Pero es aún más conmovedor cuando se centra en un niño, ver cómo lucha frente a algo que no comprende del todo, cómo la imaginación se convierte no solo en un escape o un refugio, sino una forma de sanar, una forma de afrontar y aceptar aquello que más teme. Pues muchas veces enfrentamos estas batallas solos, muchas veces la pérdida se vuelve solitaria, la oscuridad se transforma en monstruos, la tristeza en ira y el dolor en desesperación. Todo lo que nos queda es escapar, escapar a donde todo era mejor y desear que todo termine. Pero es ahí en el abismo donde aprendemos poco a poco a aceptar las cosas que no podemos cambiar. Es ahí donde surge una fuerza invisible que nos impulsa a seguir luchando por los que ya no están y por los que aún siguen luchando con nosotros. Porque la vida puede ser oscura y retadora, pero también llena de luz y belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!